Sí, sí, o sea, tú tienes que saber entender que la gente viene con problemas y a veces no saben dejarlos en la puerta. Me ha pasado. Yo creo que el director es el que tiene que saber darle el valor agregado a todos los cerebros de su equipo. Está contratando un montón de gente que es talentosa de por sí. Los creativos y los diseñadores son capazos. Yo he visto gente que es espectacular, espectacular en todos los campos. Han hecho cosas que yo ni me hubiera imaginado. El tema es cómo saber aprovechar eso. El director tiene que dirigir y en base a esa dirección yo creo que los diseñadores y los creativos tienen que poder darle ese plus a la chamba. Es así como salen las ideas grandiosas. Claro. Tiene que tener de todo un poco, pero también tiene que saber empujar a su gente hacia una dirección. O sea, yo creo que tiene que ser motivador. Un director no solamente tiene que ser un jefe que se para y dirige y hace y obliga. Yo creo que un director tiene que ser alguien que inspire. Yo he tenido directores que me han inspirado una barbaridad en mi vida y hago lo que hago porque esa gente me inspira un montón. Claro. Hay también el tema de que obligatoriamente, porque todo esto es una industria que no puede estar parando por casos específicos, cada uno cumple un rol. Y hay un rol de dirección, de mando, pero obviamente lo que le da efectividad y potencia a eso son soft skills. Más allá de solo gráfica es la capacidad de liderazgo, el nivel de empatía que logras con la gente. Lógico. En tu rol como director, ¿cómo sientes que ha afectado o cuánto tiempo le tenías que invertir a crear una cultura de trabajo, de diseño con tu equipo? Crear una cultura es, para empezar yo creí que yo podía aplicar con mi equipo lo que se aplicó conmigo cuando yo era creativo y tenía mi director. Yo creía que así tenía que funcionar siempre. Pero me fui dando cuenta que tú tienes que aprender a... Cada configuración de gente es distinta. Es diferente, claro. Cada equipo es distinto. Lo que funciona en una agencia no funciona en otra. No, lo que funciona con una persona no funciona con otra. Cada ser humano, cada diseñador, cada creativo es una mente completamente diferente. O sea, tienes que saber equilibrar tu momento de seriedad. De cumplir objetivos. Con tu momento de... Hay que reírnos un poco, ¿no? Hay que reírnos un poco porque, vamos, estamos en una industria que vende cosas. Estamos en una industria que de repente puede llamarse muy banal. Pero tienes que saber cómo canalizar y sacar lo mejor de la gente. Eventualmente, yo creo que un director tiene que poder lograr esa empatía con las personas porque el ambiente de trabajo es valiosísimo. Más allá de la gráfica, hay un rol de coaching, de mentoring. Sí, o sea, tú tienes que saber entender que la gente viene con problemas y a veces no saben dejarlos en la puerta. Me ha pasado. O sea, ¿a quién no le ha pasado? Sales peleado, pues, de tu gato con la flaca o sales peleado con tus papás o tuviste un mal momento en el bus, el transporte público de esta hermosa ciudad que nos genera tantas alegrías, el transporte público día a día. Entonces, tienes que saber conversar con las personas porque es muy fácil decir, mira, a mí no me interesa qué te pasa, tú me cumples. Y yo creo que eso es lo peor que ha pasado y me ha pasado. He tenido gente que me ha dicho eso y sí, pues, eventualmente eres profesional, ¿no? Pero tienes que poder lograr que las personas se abran contigo y te digan, mira, Cristian, estoy pasando por esto. Ya, bueno, vamos a hacer esto. Entra al baño, late la cara, date una vuelta, ven acá y vamos a sacar esto adelante, ¿no? Como he tenido gente que ha estado súper, súper cargada en el trabajo y yo les digo, anda nomás, yo me quedo haciendo esto, que no es algo que pase siempre. Porque tampoco la gente se puede acostumbrar a que tú le hagas la chamba. No es que tú eres el salvavillas de todos. No, no, no. Pero pasan momentos puntuales en los que yo realmente tengo que entender que son humanos y tienen cosas que hacer, tienen necesidades o tienen problemas. Como te digo, no funciona con todos. Hay quienes necesitan dirección. Hay quienes me han dicho eventualmente, tío, a mí cuando estoy mis ocho horas de chamba, pucha, sácame el jugo porque así funciono yo. En algunas entrevistas que antes de contratar gente me han dicho así, yo funciona así, yo me meto de lleno a la chamba, entonces yo sé que con esa persona los objetivos son muy importantes y creo que los clientes necesitan recibir un factor wow. Una cosa que les diga, man, ya esto no me lo esperaba. Y eso se da porque logras que tu gente se enamore de lo que hace. Y como se enamora de lo que hace, es domingo y ya creo que sea lunes porque me encanta lo que hago. Me encanta el clima laboral en el que estoy. Si estamos en un momento en que uno ya no está en la agencia porque te gusta la agencia, ya la gente está entendiendo que no se trata de plata, porque al final es tu vida la que estás dando. O sea, le estás vendiendo el 80% de tu tiempo, de tu vida. Y pues ya ya no puedes perder el tiempo. Y si estás colaborando en un espacio, siempre es porque tienen algo que está muy coherente con tu propósito. O con la cultura que se ha creado en este espacio, tú te sientes también como que en tu lugar. Mucha gente me dice, estoy literalmente, pasas más tiempo en la oficina que con tu familia, ¿no? Entonces, la gente que realmente está en el trabajo y dando el plus es porque he encontrado algo que culturalmente los llena. Y si culturalmente me llena, me identifico y se me identifico, doy lo mejor de mí. Pero un factor también del director de arte es el construir esa cultura, porque dependiendo del estudio, la organización, puede que el mindset de generar una cultura correcta viene desde arriba, desde los fundadores. Pero en general, cada unidad suele comportarse como una especie de gueto. O sea, en una agencia grande tienes diferentes roles. No lo podías describir mejor. Administración, el gueto de los programadores, los diseñadores, los diseñadores, los socials, ¿no? Y al final el director, el director creativo, tanto el director de arte, en realidad todas las direcciones se encargan de aportar y dar ese estado de bienestar a su equipo. Hay un factor muy humano. Como director, tú tienes que ser un poquito globalizado en la agencia, porque tú tienes que dominar los distintos guetos, por así llamarlo, ¿no? Tú tienes que saber cómo se comunican los programadores. O sea, tienes que bajar y disfrazarte como el programador y decirle, bueno, vamos a hacer esta cosa, porque no hablan tu idioma. Entonces, si tú bajas con la onda de la gente creativa, de repente hay una parte que te entiendan, pero en la parte, por ejemplo, programación es muy estructurada. O sea, se distrae un poquito y se les pasa un punto, una coma y se les fregó la chamba una semana. Entonces, tú tienes que saber cómo entrar ahí. Cuando pasas al área de cuentas, es otra cultura. No le voy a decir que... Pero es otra atención, son otros desafíos. Otro distrito, otra organización. Es otro desafío, otro objetivo. Entonces, hay que saber cómo entrar. Y al final canalizar esa comunicación a tu área. Porque yo creo que el buen funcionamiento de un clima laboral decente es descomunicación. Es saber cómo decir las cosas. Ya entra otro rol dentro de la dirección de arte. No es solo el tema de la gráfica, no es solo el tema del liderazgo. Es el tema de insertar tu unidad dentro de todo el modelo de la organización. Y claro, y hay veces... Ser el diplomático de tu equipo. Ser el diplomático porque se te acerca alguien y dice, oye, Cristian, pucha, no entiendo fulano y tal, que no me dicen ni las cosas. Después se te acerca, oye, que tú, señor. Entonces, tú tienes que ser ese diplomático. A ver, tienes que ser un poquito de Naciones Unidas y sentarte con tu gente y decir, vamos a hacer que esta cosa funcione bien, vamos a comunicarnos mejor. Y no es fácil, toma su tiempo. Yo creo que la comunicación a veces es muy subvaluada. Porque se cree que se tiene que... En el correo está. Está bien que en el correo esté. Pero yo creo que el valor agregado de cada área es, está en el correo, te lo digo, pregúntame, te respondo. Siempre respetando deadlines, ¿no? Porque... Entendiendo que al final todo corre dentro de un modelo de negocio que tiene que cumplir objetivos. Hay que entender que estamos en un modelo de negocio. Y hay que entender que si estamos comprometidos con ese modelo de negocio, tenemos que cumplir objetivos. Pero no puedes limitarte a ser un robot. Yo creo que lo que nos diferencia de los robots es que podemos saber llevarnos bien con las personas y poder expresarnos bien. Y expresarte bien es... No solamente como yo digo a los diseñadores o a los creativos qué es lo que necesito, sino ellos cómo me dicen a mí qué es lo que les falta. ¿Me entiendes? Es prácticamente un círculo. Claro. También hay esta tendencia de, ok, yo quiero ser un director de arte porque, bueno, me gusta esa posición, ese rol y porque voy a realmente trabajar en la dirección del producto. O sea, yo voy a poder dirigir. Y dices, ok, me especializo en dirección de arte. Pero generalmente los cursos de dirección de arte no incluyen soft skills, no incluyen manejo de problemas, damage control, entender que el negocio si va mal tienes que tomar ciertas decisiones que pueden impactar la calidad del arte pero ayudan al equipo, manejar tiempos. ¿Cuál consideras que es la verdadera ruta para volverse un director de arte? ¿Es la experiencia? ¿Es la capacidad de cambio? ¿Es el aceptar desafíos? Es todo, o sea, en dirección creativa como en dirección de arte yo creo que necesitas tener la capacidad de cambiar ritmos porque una agencia va a diferentes ritmos, a diferentes horas. Tú tienes que aprender a canalizar la frustración, es básica. Yo creo que la experiencia es necesaria, obviamente, tienes que tener la experiencia. Pero de ahí entramos al cómo tienes experiencia si no estás metido en el tema, ¿no? Otro skill que yo creo que es básico para esto es perder miedo, perder miedo. Yo creo que el miedo te frena a aceptar desafíos, a jugar seguro. El miedo te mantiene en tu zona de confort de esta vaina funciona así y no hagamos nada diferente. Yo creo que, por ejemplo, lo que hizo Skittles en su momento, yo creo que se acercó un pata que dijo voy a venderle Feel the Rainbow, Taste the Rainbow a un gerente en corbata. Eso es a lo que yo hablaba con un director creativo hace años. ¿Cómo le vendiste esa idea a un gerente? Poder pasarlo a abstracto, a racional y tener la habilidad de comunicarlo tanto al equipo como al cliente. Claro, ¿cómo le dices? ¿Cómo haces que la gente se enamore de tu visión? Es teniendo la mejor manera de comunicarla, la paciencia para que la entiendan, porque la gente a veces no la entiende, no la ve. Porque hay que entender que en tu mente vuela a una dimensión que las otras no van. Por eso es que esta acentuaria, el creativo y el diseñador ven las cosas de una forma en la que de pronto el cliente no las ve. ¿Cómo se las comunicas al equipo? ¿Cómo enamoras al equipo? ¿Cómo vas, gente, nos vamos a la guerra con esta idea? ¿Cómo haces que ellos también la vean? Yo creo que el miedo bloquea todas las áreas necesarias. Y cuando pierdes el miedo, contagias el entusiasmo, comunicas bien, enamoras, enganchas, comprometes. Es básicamente eso. Un director no debe tener miedo. Así de simple.